Profesor de Zumba revela vergonzoso secreto Pique que Shakira le confesó. Juanma es un hombre de 43 años que en algún momento fue maestro de Zumba de Shakira. Ingresó a un reality en España para encontrar el amor y ahí reveló el secreto de Pique que Shakira le dijo alguna vez. El hombre aseguró que hace algunos años le dio clases particulares de Zumba a la colombiana. Algo que le sorprendió porque es bien sabido que Shakira es especialista en mover las caderas. Es muy guapa, es muy amable y muy trabajadora. Conmigo fue siempre maravillosa. Dijo en el programa First Dates. Te recomendamos, ¿et ya irán a colaboración con Shakira? ¿Cantará en español contra Pique? Una publicación compartida por Shakira, arroba Shakira. Aseguró que las lecciones se las dio mientras Shakira estaba embarazada de Zaza. Incluso ella se mostró sorprendida de que el hombre de origen catalán supiera bailar bien. Ya que los de esa región tienen fama de dar malos pasos. No se creía que fuera catalán. Me dijo que ella estaba casada con un catalán y no se movía así, dijo. Es decir, en aquel momento Shakira le reveló que Gerard Pique no sabe bailar y por eso creía que todos los catalanes eran igual que él.